La Fiscalía General de Puebla dio a conocer recientemente que los responsables del asesinato de Erguir Álvarez Pérez ya están detenidos, y entre ellos se encuentra uno de sus supuestos amigos. Erguir era sobrino de la exdiputada local Corona Salazar Álvarez, por lo que los captores vieron en él una mina de oro y pidieron 5 millones de pesos por entregarlo con vida, sin embargo, posteriormente anunciaron que habían matado al joven y pidieron 60.000 pesos por su cadáver. Cuando la familia de Erguir entregó el dinero ya se había montado un operativo policiaco, por lo que posterior a la entrega del cadáver las autoridades rodearon a los delincuentes a quienes interceptaron en las inmediaciones de la carretera Teciutlán-Virreyes. Erguir Álvarez tenía 24 años de edad, y estuvo secuestrado desde el 16 de diciembre. El joven había sido levantado por un comando mientras se encontraba en el centro de Ciutetelco. Las negociaciones incluyeron alrededor de 40 llamadas. El 29 de diciembre los captores informaron a la familia que ya habían asesinado a Erguir, y el pasado 4 de enero que dejaron el cuerpo en la carretera. De acuerdo con la necropsia, el joven murió por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Las investigaciones más recientes determinaron que se tenía planeado únicamente el secuestro, sin embargo, debido a que Erguir había identificado a Alfredo, su amigo, habrían decidido darle muerte. Los detenidos fueron identificados como Alfredo, José Andrés, Luis Germán, Ezequiel y Aureliano, todos con edades de entre 20 y 26 años. Las autoridades buscan condenarlos por secuestro y homicidio. Con información y fotos de la silla rota, la verdad noticias e infobae anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.